Y sean bienvenidos a Afición Alviverde. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Repechaje de la Liga MX Santos contra San Luis. Horarios confirmados del partido de la apertura 2021. El repechaje del torneo apertura 2021 de la Liga MX ya tiene fechas y horarios definidos. Este martes se dio a conocer la forma en la que se jugarán las series de partidos 4 boletos a los cuartos de final, donde esperan los mejores cuatro equipos de la fase regular. Santos, Toluca, Puebla y Cruz Azul fingirán como locales en las llaves a partido único debido a su mejor posición en la clasificación final. San Luis, Pumas, Chivas y Monterrey tendrán que buscar el pase fuera de casa. Las series iniciarán el sábado 20 de noviembre a las 19.00. Santos Laguna recibirá al Atlético de San Luis en el estadio TCM. Mientras que un par de horas más, Pueblas recibirá al propio con el Guadalajara. Un día después, el domingo 21 de noviembre, Toluca recibirá a los Pumas y Cruz Azul jugará contra Monterrey. Finalmente, la máquina optó por quedarse en el estadio Azteca, aunque sin público.